Buenos días, yo soy el profesor Félix Reyes Posadas, director de Cultura Física y Deporte Municipal. Miren, esto es un proyecto muy bueno, muy importante, que nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Antonio Ixtláhuatl, pues me ha encargado mucho. Es un proyecto donde incluimos a todas las instituciones educativas, le denominamos nosotros actividades acuáticas escolares, recreativas, de todos los niveles, tanto en preescolar, como primaria, secundaria, prepas. Y también tenemos el objetivo de hacer una universiada. Si hay eventos, torneos de fútbol y de básquetbol, pues también debe de haber de natación. Entonces tenemos unas instalaciones muy bonitas, muy adecuadas para hacer esta actividad. Entonces estamos pues con ese proyecto, hacemos nuevamente una invitación por este medio a todas las instituciones educativas de todos los niveles a que se comuniquen con nosotros para llevar un orden y puedan visitar nuestras instalaciones deportivas y podamos cumplir con este objetivo. Como ustedes pueden observar, el centro acuático siglo XXI, pues cuenta con gimnasio al aire libre, un chapoteadero a desnivel y una alberca semiolímpica. Tenemos creo aquí todo, todo para llevar a cabo este evento. Y en la unidad deportiva de Pueblo Nuevo, tenemos una alberca también lista y en óptimas condiciones para la práctica de la natación. Es importante resaltar que todo esto está supervisado y autorizado por COEPRIS. Entonces cuidamos la salud, cuidamos todo de toda la gente que asista. Nada más nosotros aquí no hay ningún costo como tal. Hay costos establecidos, sí, pero para este proyecto no hay un costo como tal. Sería nada más una cooperación, llamémoslo así, cooperación, recuperación para mantenimiento, que nos ayude un poquito al mantenimiento de las albercas, que sería más o menos para este proyecto de 10 pesos, de 10 pesos por persona, por niño, por niña, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, nosotros veremos la posibilidad de apoyar a las instituciones donde haya niños que no tengan el recurso de poder hacerlo. Eso no impide que vengan, que los podamos ayudar y lo vamos a hacer de manera sin cobrar. Pues no es un cobro, es una cooperación. Miren, en este proyecto escolar es muy importante resaltar que ponernos de acuerdo con los directivos, los maestros de educación física de cada escuela, para que como requisito, es muy importante que nos firmen una responsiva a los padres de familia. Ese es el mayor requisito, que nos firmen una responsiva para que puedan ellos accesar a las albercas, ya que pues también, pues hay un peligro, hay un peligro latente como en todos los deportes. Entonces, sí les pedimos nosotros una responsiva firmada por el papá, para que todo esté bien organizado. Tenemos la Escuela Municipal del Deporte, entre ellos tenemos la disciplina de natación. Actualmente contamos con más de 30 niños en esta escuelita de natación. Ellos entrenan el miércoles, jueves y viernes a las 5 de la tarde, aquí en el Centro Acuático Siglo XXI. O sea, invitamos a la gente a que sume a sus niños. Ahí no hay ningún costo para los niños. Las clases son gratis, la promoción, los eventos a donde vamos a ir, tanto regionales como estatales, pues serán gratuitos. Y por qué no, llevarlos a un nacional y ojalá y pudieran representarnos a nivel internacional. ¿Tienen servicio de salvavidas? Tenemos ahorita, estamos trabajando esa parte con compañeros que se encargan de la alberca y de la escuelita que tienen la capacitación. Sin embargo, estamos ya a días de que venga la Protección Civil del Estado a dar una capacitación sobre salvamento y primeros auxilios acuáticos. Bueno, pues básicamente seguirlos invitando a todos los ciudadanos a que vengan a disfrutar de la alberca, que vengan a nadar, que vengan a recrearse. Pues vuelvo a repetir, tenemos gimnasio al aire libre, el chapoteadero, la alberca, la alberca del pueblo nuevo. Ahorita es importante resaltar que ya hace calorcito, ya el frío creo que ya desapareció y entonces pues ya estamos en óptimas condiciones para poder recibir a toda la gente que quiera venir a disfrutar de nuestra alberca, de nuestras instalaciones. La verdad es que ojalá y se sumen. Las albercas operan del martes a domingo en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Seguimos promoviendo el deporte. Es el encargo de nuestro presidente, el licenciado Juan Antonio Xláhuac, que sigamos promoviendo, que sigamos activando. Para esto, bueno, tenemos el próximo, próximamente, el torneo de fútbol Bimbo. Es un torneo que se maneja municipal, regional, estatal y a nivel nacional. Entonces nuestro municipio va a participar con alrededor de 30 instituciones educativas de nivel primaria. Estaremos ya trabajando con ello, vamos a participar. Creo que es muy importante promover el deporte base, que es desde los niños de primaria. Entonces ese ya es un hecho y si ya lo tenemos en la puerta, ya lo vamos a poner a funcionar. En coordinación con los maestros de primaria, que son los de educación física. Pues básicamente que todos los ciudadanos debemos de realizar cualquier actividad deportiva, la que sea. Tenemos instalaciones apropiadas, tenemos 8 unidades deportivas en óptimas condiciones. Todas están avaladas por COEPRIS, están certificadas. Entonces donde les quede más cerca, a donde quieran asistir, que vayan, que practiquen su deporte preferido. Y creo que es de lo más importante que podemos transmitirle a la gente, invitarnos. Tenemos, es algo muy importante, que el próximo sábado tenemos un evento deportivo de fútbol, de fútbol femenil. En la etapa en categoría de 13 a 16 años, para puras niñas. Entonces, aquí el formato de este torneo se llama Torneo de la Esperanza. Lo vamos a organizar, o lo estamos organizando, en coordinación con SECUFID. Así que es la Dirección de Cultura Física del Estado. En coordinación con todas las direcciones de Cultura Física de todos los municipios del Estado. Hoy nos toca hacer sede, hoy nos toca promover este deporte con las niñas, el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, en la Unidad Deportiva de La Joya. Estarán participando 8 equipos. El formato es que viene, viene Irimbo, viene Ciudad Hidalgo y dos equipos de Chitacuaro. En un grupo que es el denominado grupo A, y en el grupo B estarán participando equipos de colonias. Por ejemplo, va a participar un equipo de la colonia Flor de Lis, uno de colonia Centro, otro equipo de Valle Verde, otro equipo de la colonia Educación. En fin, son 8 equipos los que van a participar. Tendremos un evento muy bonito, muy bueno, pero sobre todo con una proyección deportiva para nuestras niñas a niveles estatal y a nivel nacional. Este trabajo en coordinación con SECUFID, bueno, pues nos encarga mucho nuestro presidente que estemos muy atentos y que le demos todas las facilidades y toda la importancia que esto conlleva. El deporte, pues el deporte es vida, ¿no? Y hay que atenderlos. ¿Algo más que desea agregar? No, pues invitar a la gente que se sube a las actividades, que disfrute de todas las unidades deportivas que tenemos, las instalaciones. Y vuelvo a repetir, ya se vino la temporada de calor, pues estamos a las órdenes de todos y cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos a la orden. ¡Gracias!